El código prevé que tenemos tres días, 72 horas, para presentar, para anunciar la apelación, lo que va a ocurrir el día de mañana, jueves, porque la sentencia fue notificada el pasado lunes. ¿El cambio de caratura tuvo algo que ver en esta cuestión o no se trata de eso? Entiendo que el cambio de imputación, es decir, la acusación por encubrimiento, entiendo que no tuvo que ver con esta posición, que bueno, que tiene la sede de primera instancia, ya que lo que el juez ha entendido es básicamente que no se probó que Moreira estuvo en Balizas, y más precisamente en el lugar de los hechos. La fiscal dijo que no es trascendente, que el teléfono del Cachila marque que no estuvo en el departamento de Rocha y sí en Rivera. Dijo que hay otras pruebas más contundentes que ubican al Cachila, en la zona del asesinato de Lola. Toda la prueba que obra en el expediente y que surge incluso anexa como fundamento de la sentencia, por supuesto que fue tenida en cuenta, simplemente entendimos que la pericia, que básicamente es la localización de antenas, no era mérito suficiente para entender que Moreira no estaba en Rocha, porque habían otras probanzas que se entendía que tenían otro peso por sobre un celular que perfectamente pueden estar usando en ese momento. ¿Cuándo terminaría este proceso, doctora? Y bueno, en realidad el proceso, ahora presentada la apelación, la defensa de Moreira también tiene un plazo para evacuar el recurso, posteriormente lo evaluará el tribunal de apelaciones que por turno corresponda, y a posterior, si amerita, hay una tercera instancia, que es la instancia de casación, que se evaluará en su momento, cuando esté la sentencia de segunda instancia, si corresponde o no la presentación. ¿Ustedes piden que vuelva a la cárcel Moreira? Bueno, nosotros en la apelación vamos a pedir que se haga lugar a la solicitud hecha por Fiscalía, que es básicamente que el tribunal termine en la condena por encubrimiento por el plazo que Fiscalía pidió de condena.